Ahora vamos a la ciudad de Cuenca donde hacemos contacto con Sandra Vélez, quien se encuentra en la delegación electoral de la SOAI para informarnos sobre las inscripciones receptadas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la provincia. Buenas tardes Sandra, adelante con el reporte. Gracias Estudios. Efectivamente se cerró el proceso de inscripción para los postulantes del Consejo Nacional Electoral en la SOAI. Yo me encuentro con Dalia Clavijo, prosecretaria del Consejo Nacional Electoral en la delegación de la SOAI. ¿Quién nos va a contar Dalia? ¿Qué número de postulantes tenemos por nuestra provincia? Bueno, desde el 17 hasta el 28 de septiembre que concluyó el plazo para la presentación de postulaciones de candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se recibieron en la Secretaría de la Delegación siete postulaciones. tres mujeres y cuatro varones. ¿Esas fueron enviadas ya para que continúen este proceso? Así es, de inmediato pues el día 29 de septiembre se entregaron ya las postulaciones de la Secretaría del Consejo Nacional Electoral. En este momento nos encontramos en la fase de recepción de denuncias desde el 1 al 4 de octubre y desde el 5 al 8 de octubre se presentarán pues o se recibirán las contradicciones que presenten los ciudadanos de las candidaturas y a los postulantes. Bien, muchas gracias. Pues son siete los postulantes por el ASOAI al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego, si es que no hay objeciones, continuarán. Ellos como postulantes se someterán al proceso de elección. Seguimos con ustedes, Estudios. Gracias, Sandra, por el informe.